La verdad que, sobre todo en lo que respecta a la provincia de Buenos Aires, el plan de obra pública que se desarrolló fue muy importante. Te diría que hacía años que no se veía una cosa igual. Por suerte, las empresas de la delegación estuvieron a la altura. Se trabajó, te diría que en un tema bastante federal de la provincia, porque hay obras a lo largo y a lo ancho de toda la provincia y de distinta índole, ¿no es cierto? O sea, tenemos mucha reparación de carreteras, tenemos rutas nuevas, muchas obras hidráulicas, colegios, cárceles, hasta líneas de 132. Están plantas potabilizadoras que hacía mucho tiempo no se hacían. Realmente es un plan muy importante. Estamos, digamos, con una actividad que realmente no cesó. Llegamos a fin de año con la delegación muy activada y, bueno, muy contentos, digamos. Sí, el comunicado lo sacó Cámara Central conjuntamente con las delegaciones. Nosotros estuvimos totalmente de acuerdo. Creo que es un balance muy justo, donde se explica básicamente que la obra pública a nivel mundial, a nivel argentino, a nivel mundial, es de suma importancia y es nadie, ningún país de avanzada no posee obra pública. Todos la poseen y lo que se destina a la obra pública en esos países desarrollados es muy importante. Estamos hablando de que en Alemania o en Estados Unidos está entre el 4 y el 6% del PBI. En Argentina hoy, a nivel nacional, tenemos un PBI, un gasto en PBI, más o menos del 1.9, creo que fue este año. O sea que podríamos estar, obviamente, mucho mejor. Lo ideal sería estar en 3.5, pero, digamos, se está haciendo mucha obra pública a lo largo y a lo ancho del país y entonces creemos que hablar de que la obra pública, digamos, puede desaparecer, no lo vemos viable, hablando políticamente y hablando básicamente de este tema, puntualmente. Con respecto a lo que se propone, que es un sistema de PPP, de PPP a la chilena, creo que se habló, nosotros, la Cámara, no está en contra de las inversiones privadas, de las PPP, lo que sí sabemos, porque tenemos estudios hechos, estudios realizados por Cámara Central, que es muy serio, que ese tipo de inversión básicamente ocupan entre un 7 y un 10% del plan de obra pública. O sea, son proyectos que son rentables, donde uno puede hacer una inversión y donde por esa inversión va a tener dividendos, porque necesita financiamientos bancarios, necesita aportes y avales de tesoro con bonos, con algo que permita el repago. Con respecto al otro 80 y pico por ciento de obras que no tienen ese tipo de financiamiento, es el Estado el que las tiene que proveer, básicamente, porque yo creo que, no sé, un cordón cuneta en Berizo, una cloaca en San Nicolás o un pavimento en Pergamino, son obras que básicamente tiene que hacer el Estado. No tienen un repago como para que un grupo inversor venga y plantee una participación pública-privada. Nosotros tuvimos concesión, básicamente, y en esa concesión hubo distintos tipos de contratos. En algunos contratos había una inversión inicial, donde la empresa tenía que hacer la inversión y se repagaba con el cobro de peajes. Entonces, el tema es que la gran mayoría de los corredores viales necesitan subsidios, ninguno se autofinancia como para poder tener un repago, sacando la Panamericana o sacando Ruta 9 o la 8, tal vez, pero no los otros corredores. Hay corredores que no tienen el caudal de tránsito como para hacerlo. Eso pasa con muchas obras. O sea, no todo tipo de negocio tiene para tener una financiación de este tipo. Por eso digo que en un estudio muy permanentizado es el 13% lo que podría llegar a estar en una obra, en una PPP. El resto lo tiene que hacer el Estado, ¿no es cierto? Sí, sí, son... O sea, Argentina es un país donde, básicamente, las reglas de juego, por ahí, por un tema económico, se van trastocando y no tuvieron, digamos, un buen final. Yo no la descarto, no digo que no, no digo que sea un sistema malo. Lo que digo es que, básicamente, hablar de... Acordémonos una cosa. Hoy, la obra pública en la República Argentina está teniendo niveles récord de mano de obra. Tenemos casi 460.000 obreros de la construcción y tenemos unos 50.000 más jerárquicos, o sea, casi 500.000 personas que trabajan de esto, son 500.000 familias que día a día van construyendo a lo largo y a lo largo del país, de los cuales tenemos que saber que el 40% de eso, como en todo, es en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires tenemos arriba de 200 y pico mil trabajadores desarrollando obra pública. O sea, es una... En todos lados, en los municipios, a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, todas las obras que se desarrollan en la provincia de Buenos Aires básicamente dependen de este tipo de trabajo. Nuestra delegación es la más grande de la República Argentina, de Camarco Nación, y la más antigua, después de Cámara Central. Hoy, este año, cumplimos 77 años, o sea que realmente hemos tenido durante el tiempo la virtud de mantenernos vigentes, activos, tratando siempre de estar, digamos, a punta de los desafíos y tirando siempre para el mismo lado. La delegación en estos momentos cuenta con más de 120 empresas, su mayor componente son pymes, pymes familiares, de segunda, tercera, cuarta generación. Tenemos empresas grandes, pero todas nacionales, todos capitales nacionales. Tenemos empresas chicas también que están iniciando, empresas y proveedores que se inscriben a la Cámara para participar. Realmente tenemos mucha gimnasia, digamos, empresaria, realmente muy participativa, la delegación es participativa. Estamos muy contentos de eso y estamos muy contentos del año que vivimos porque, bueno, nos tocó este año desarrollar el Consejo Federal de la Cámara de la Construcción que se hizo en la ciudad de Pilar. Tuvimos en el cierre al señor Gobernador. Realmente fue un éxito, hubo más de 300 empresas, muchísimos proveedores que nos acompañaron, de máquinas, de equipos, de materiales. Realmente fueron tres jornadas importantísimas en el cerácton Pilar y realmente demostró el grado de actividad que está teniendo la Cámara a nivel obras, ¿no es cierto? Así que muy contentos con eso y muy contentos con lo que está haciendo la delegación. Y yo creo que tenemos que esperar el domingo, ¿no es cierto? Porque, bueno, básicamente por lo que me preguntaste primero de nuestro comunicado. A nivel provincial sabemos que el gobierno provincial ve a la obra pública como una inversión y no como un gasto y creo que a nivel nacional también el objetivo era ese. Hay que ver qué pasa, hay que ver cómo termina esto y a partir de ahí rediseñar y ver la estrategia que van a seguir las empresas del sector. Yo te puedo contar hasta lo que estamos haciendo este año y lo que venimos ejecutando que creo que es importante.